Muy buenas, bienvenido al canal, te gustaría tener una skin épica para ese héroe con el que tan pro eres, te gustaría manquear con una skin diseñada únicamente para dioses, no te preocupes, el Tito Black te trae la solución Y regalaremos una skin cada semana épica, élite o normal, si, totalmente a gusto del consumidor, cualquier skin que pidas podrá ser tuya Y para ello deberéis dejar un like, deberéis suscribiros al canal y dejar abajo en los comentarios vuestro Nicking Game, vuestra ID y vuestra nacionalidad para que podamos hacer un sorteo cada semana y elegir a un ganador Así que nada chicos, darle fuerte y vamos, vamos, dentro con el vídeo Muy buenas a todos, socios, que tal, como estamos, buenas chicos, os traigo por aquí, como juega el mejor Bane del mundo Bueno chicos, vamos a ver como va la cosa, de momento, hostia, que casi le revienta a la Luo Yi Va a tirarle los tiburones hacia atrás, a ver si pillan a la Luo Yi, vamos a ver, le queda poco, le pega un tirito, va a necesitar ayuda No, no le llega a alcanzar con la pasiva, como le pega un tiro lo mata, hostia, se le ha ido al otro lado Madre mía, y bueno, se mete el Kufra, ya creo que sí que lo matan, y bueno, va a intentar tumbar, uy, a puntito, ha estado de tumbar la torre Espérate, se da la vuelta, ahora sí que sí, golpea, va directamente a por el Minotauro y se ha quedado muy cerca Le mete el parpadeo, le mete la pasiva, y se termina reventando, baja, doble, que se termina reventando al Bruno y al Minotauro Y bueno chicos, nada más, aunque os pueda parecer algo raro y extraño, ojo que le tira al perro Aunque os pueda parecer raro y extraño, ojo, hostia, menuda vuelta, menudo vuelteo, le ha pegado, espérate que lo pilla Le mete al perro, vamos a ver si le one shotea, no, ya no le da tiempo a one shotear Y bueno, a ver, está ahí el alfa, bueno, lo que estaba diciendo, el Jason Shin le parte la madre al alfa, pero claramente Nada chicos, aunque pueda parecer tontería, realmente Bane, este actual Bane es el que estáis viendo ahora mismo Es el top 2 global, vale, y además de eso, eso es top nacional de Filipinas Y la verdad es que es muy complicado en países como Filipinas, Indonesia y Malasia Es bastante complicado ser top nacional con héroes como Bane Espérate que se meten con toda la combi completa, tiene que tirar los tiburones Ah, pues no, le escupen la boca y lo mata Van a matar al Kufra también, tiene pinta, y creo que tiene los tiburones Pero no los ha tirado, no sé por qué los ha tirado, los llega a tirar antes y los revienta, eh Bueno, llega aquí el Jin Sun Shin que está mamalón Y va a conseguir escapar con la primera, bueno, con la primera debería escapar Ojo, espérate, que se revuelve el Jin Sun Shin Y se los carga a todos, eh Y bueno, se saca el buff azul Jin Sun, eh, Bane va a 5, baja 2, muerte 4, resistencia Y chicos, banead a Jin Sun Shin siempre en ranked, por favor No cometáis el error Baneadlo siempre en ranked Como se acerque mucho el popo, le tira los tiburones y le tumba al de la torre, eh Mira, 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 oh, se bugueó El Koopa Y bueno Por cierto, ¿de qué va el popo el Koopa? Va con batalla sin fin A ver, en teoría debería ir support Pero es que de support no le veo una mierda, eh Y bueno, eh, nada Se va a venir aquí arriba a limpiar, vamos a ver el Bane El Bane tiene el segundo mayor forma de toda la partida 700 de gol por debajo solamente de Jin Sun Shin Y nada, 5 Quien es que les lleva el equipo azul al equipo rojo Y de farm general, le llevan 8k de farm El equipo azul al equipo rojo, por lo cual el equipo rojo la verdad es que lo va a tener bastante complicado Y más contra esta gente que está bastante mamalona Y bueno chicos, vamos a ver qué pasa por aquí Tenemos al popo el Koopa por ahí pegando volteletas Vamos a ver, se va a intentar meterle Madre mía, menudo rebote, le acaba de pegar Le va a meter la combi completa Le pegan los tiburones, llegan los tiburones Se comen a todo lo que hay de por medio Y el Kalid les pega el golpe final Y bueno, la torre con una pasiva a la tumba De dar a mi gusto Ojo, menudo tirito, le ha pegado Le mete con todo, le escupe en la boca Mata al Minotauro Se puede sacar la segunda Baja doble para el todopoderoso Bane de nuevo Y bueno, ya va 7 bajas, 2 muertes, 7 existencias 7,9k de farm Y se pone solamente a 300 Jin Sun Shin Tiene pinta de que van a intentar Finalizar el match ahora Cosa que Es posible Aunque bueno, han salido Popo el Koopa Han salido La Luo Yi Ya le tiran al perro, tío Es que madre mía Lo tiene complicado con uno detrás O sea, con el Valir detrás Que pueda entrar el perro Pueden matar a Luo Yi La van a reventar a palos Espérate, se tiene daño de quemadura La terminan matando Como os he estado diciendo Vamos a ver que ocurre por aquí El Minotauro Joder, tío El puto bug de la pantalla Yo no sé que le pasa al mapa Que está Ojo, pero se intenta meter ahí El Bain Que ojo, que cerca ha estado Vamos a ver Mata también al Dios Dios, la que la han chufado Va a ser GG para el equipo azul GG para Bain Y pasamos al siguiente Y... Bueno, chicos Pasamos por aquí a La segunda parte De cómo juega el mejor Bain del mundo Y bueno, vamos a ver Que termina pasando Parece que teníamos TF Al final no Se intenta meter ahí el Kufra con todo Tira la ultimate al Bain Termina reventando el Granger Que no puede hacer nada Madre mía, Bain Cómo pega con la pasiva Triple con la pasiva Y ojito Que casi se lleva La fucking maniac Pero ya estaba Jason Sin allí Atento para Enganchar el Waka Waka Y matar al Ancelot Y madre mía Cómo empieza la vaina bacana De momento Joder O sea Los ha reventado Pero menuda reventada Les ha pegado Bueno, se ha puesto ya Con el segundo mayor farmeo De todo el equipo Y eso que el Jason Sin Está haciendo hipercarry Que por cierto Aviso ya Y os lo he avisado un tiempo Jinsun Sin ahora mismo Es el héroe más peligroso De todo el meta Con una diferencia abismal Chicos El más peligroso De todo el meta Sí, como lo estoy diciendo Y no tiene pinta De lo vayan a nerfear Por lo que tiene pinta Jinsun Sin Va a ser el héroe más peligroso Vaya Bueno, va a ser Conocido como el héroe más permaban Dentro de muy poco Acordaos de lo que os digo Y nada más Espérate si se acerca el Leomore Por ahí para la mid lane Para intentar golpearles A los del equipo azul Se va a intentar meter con todo Pega ahí un speed up Ahí, espérate Tía los tiburones A puntito de pillar ahí Al otro Oh Se quedó a poco De intentar pegarse ahí Con el Cufre Lo van a reventar Terminan haciéndole un shutdown Al pobre Vayne Y matan también a Atlas Le ha salido Worth Y la TF Al equipo rojo Y bueno Van a robarles el buffo azul Ojito que tiene Al Popo y al Koopa Ahí metiéndoles A full de mango Les está intentando enganchar Ojito ¿Quién se lo ha llevado? Se lo ha llevado el Anzal Y bueno No ha empezado ninguna trampa Ha pegado un salto por la pared Le acaban de robar El buffo azul Le acaban de robar El buffo azul A la Fanny Así que va a tener que Ir a recuperarlo Y parece que Que no le ha salido Parece que no le ha salido Para nada Se saca el buffo rojo El Jin Sun Shin Y bueno Espero que no vuelvan a cagarla En una TF De momento Ahora si siguen teniendo Prioridad Siguen teniendo Siguen teniendo Más farm Que el equipo rojo Y bueno Está ahí el El Anzal Le va a decir El Leo Mordo Que va a tener que defender Su torre Y bueno Se van a movilizar Casi todos aquí A la top lane Vale No va a poder hacer mucho Y ojito Que con unos tiburones Esta torre la sacan Pero Easy No, no, no Lag no Por favor Lag no Por favor No, no, no Empecemos con este infierno Por favor No empecemos con este infierno Del lag Y bueno chicos Volvemos por aquí Vale Que hemos tenido ahí Un corte por lag Tío Yo de verdad No sé que pasa Con el tema De los De los directos Que Que cada X tiempo Empiezan a pegar Unos lagazos Sin sentido Y bueno Ya tenemos al Bain Que va 7 bajas 3 muertes 4 asistencias Y está en modo Mamaloncio Y pues nada Nos lo hemos perdido O sea Nos hemos perdido el paso Bueno Las últimas 4 kills Esas que se ha hecho Aunque bueno Y al final lo han matado Y nada Parece que el duelo Está igualado Aunque bueno Ahora le llevan 3 cards de farm El equipo azul Y el equipo rojo Y bueno La fali tiene buffo azul Sí Espera Sí Sí ¿No? Sí Y nada De momento La bot lane Bueno La bot lane De Iba a decir De Bain No ha caído Y va a caer ahora Y bueno Ahora me pega el bug De que no puedo mover La pantalla Por aquí Por esta parte del mapa ¿Sabes? Va Me encanta Y bueno Va a cargar ahí la pasiva Creo yo Ah pues no Va pues sí Espérate Se le va a intentar venir el láncero ahí Le pega un parpadeo Y le esquiva ahí por completo Si no el láncero lo podía haber matado Y bueno Le va a pegar ahí un golpe Pim pam pum Y a seguir farme a Doom Cuidado Atlas Cuidado Atlas Cuidado Atlas Cuidado 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 Madre mía Casi se lía ahí Y bueno El Popo y el Cuba por ahí Haciendo cosillas Poniendo trampas Se le va a tirar el Neomor Con todo encima Vamos a ver que termina pasando Le tira el perro No va a poder moverse apenas Tira los tiburones Llegan los tiburones malévolos Empiezan a reventar Con todo hacia adelante Vamos a ver que termina pasando Le pega un tiro ahí Que rebota La Fanny tiene que intentar Hacer algo El perro se lo han matado Tenemos ahí a la Fanny Que va a seguir guerreando Y bueno Y se va a tener que largar Por su propio pie Otra cosa no puede hacer Y bueno Láncero está ahí Que ya vuelva a estar Y bueno No sé El Jason Sim No ha hecho penas nada Hasta TF Joder Pero si se está haciendo El watching en tu cara Pero como dejas Que se hagan el watching en tu cara Y no le da la flecha Madre mía Algo me dice Que la cosa se vislumbra Muy fea Para los chicos Del equipo Del equipo azul Van a intentar Ahí pillarlos Pero los tiburones Pegan muy fuerte Y vale De momento Tiene unas Siete mares Tiene un filo desesperante Y ahora mismo Se va a lanzar a hacer La batalla sin fil Eso está clarísimo Más que claro Y bueno El resto del equipo azul Sigue pusheando Hacia delante Ahora Bain Podría aprovechar Para pushear Por la botlane Y nada Es lo que va a hacer Va a seguir ahí Carga la pasiva Pim pam pum Sabe perfectamente Sabe perfectamente Que los otros Van ahí hacia arriba Así que ahora Se tienen que pivotar A defender la botlane Y la verdad Que está bien pensado Ejerciendo presión La bot La top La top Hostia La top Madre mía Y bueno Intentan ahí Pegarse un poco Vamos a ver Cómo sale esto Porque vienen Leomor por detrás Están en desventaja De números Vamos a ver Qué pasa Se van a lanzar todos Espérate Pistoletazo De salida Para los tiburones Madre mía Los tiburones Cómo pegan Madre mía Los tiburones Cómo pegan Madre mía Los tiburones Cómo pegan La ultimate Combinada Entre Jinsunshin Y Bain Que termina mandando Al equipo rojo Al infierno Con los mayas Y baja Doble para Jinsunshin Y ahora sí que sí Van a tener Vía libre Para hacerse al Lord Y para Tratar de pushear Aunque bueno Si se esperan 40 segundos Pasa que es una locura Esperarte 40 segundos A por el A por el Lord mejorado Y más como están las cosas Así que bueno Se van a hacer al Lord de una Se terminan haciendo al Lord de una Se la sacan Y bueno Eh nada De nuevo a la bot lane Y bueno Ya va el Bain 9 bajas 3 muertes 6 asistencias Y va en modo ultra guacalón Vale Se va a sacar el chipirón A ver Ya se ha sacado la batalla sin fin Vale Tiene ya batalla sin fin Y ahora parece que está comprando Ítem de crítico Madre mía No se va a pillar nada De defensa Y bueno Atlas que ha terminado Haciendo el paquetilla Y se termina suicidando Literalmente Sin excusa alguna Y vamos a ver Que puede hacer el Jinsunshin Están con uno menos O sea No tienen al tanque Así que digamos que el Lord Va a tener que ejercer De tanque Y bueno Están ahí ya todos El Pudiera aprovechar el Bain Para tirar unos tiburones Por la espalda Y poder tumbar O sea Yo aprovecharía Yo hubiera aprovechado Para hacer eso Espérate Que termina reventando Por top La fan Y al Granger Y ahora sí que Si van a poder tumbar La torre de bot Y la de top Y bueno Y esto ya sí que es una Muy buena ventaja Para el equipo azul Jinsunshin termina Termina reventando Por ahí Al Kufriya Y bueno Lo está esperando ahí Está esperando que cometa algún error Se intenta meter por ahí Se mete por el equivocado Madre mía Te has metido por un Popol y Koopa Estás loco Compañero Lanzerot Estás muerto Mejor dicho Y bueno Y más el Popol Que está llevando una Build Tank O sea ¿A quién se le ocurre? Espérate Que les va a meter ahí Dios Muy buena y bien jugada Pero con los tiburones Sí que hubieran terminado De finiquitar ahí No sé si va a caer alguno Vale Termina cayendo Los dos Tanto Leomordo Como Tigreal Y Vayne se viene aquí A pushear torre Y le sale bien la jugada Espérate Que está ahí el granjero Se acerca también Jinsunshin Por top pusheando La Feni Y nada Es que mira Cómo devora la torre El perro Por Dios Ay Firulais Cómo devoras la torre Hijo mío Espérate Le van a golpear con todo No va a tirar los tiburones Hasta que estén hechos Una bolita Todos los del equipo rojo Y bueno Vamos a ver Cómo sale la cosa De momento Se intenta enchufar Ahí 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 Intenta buscarle la boca Al Jinsunshin Le mete los tiburones Y le termina escupiendo En la boca Le dice Chaval Tú te vas para casa Y GG para el equipo azul GG para Vayne Y pasamos Al siguiente Y Bueno chicos Pasamos por aquí A la tercera parte De Cómo juega El mejor Vayne del mundo Y bueno chicos Venimos aquí A full de Wongo Tongo A full de Mango Tango A full De piña Y mango Con el mismo Vayne Que hemos estado Casteando antes Y bueno Ya sabéis lo que digo Si funciona una vez ¿Por qué no dos? ¿Por qué tres? ¿Por qué no cuatro? ¿Por qué no hasta que me llegue a los diez minutos? Y bueno Acabo de meterle un Waka waka A ese Valir Que vamos a ver cuánto dura ahora Y bueno Le va a pegar un pistoletazo ¡Pum! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Uh! ¡Dios! ¡No me jodas! ¡Dios! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Dios! ¿Habéis visto eso? Se ha saqué Un gramo de reventarlo Y bueno Por aquí abajo Que le están inflando A palos A los del equipo rojo Y le van a robar Bufo azul Aunque yo me iría de ahí Eso está muy peligroso Y bueno A ver si no muere ninguno Aunque tiene pinta De que Algún iba a morir ¡Oh! ¡Dios! ¿Pero quién es ese papá? Le llaman el sniper En su casa Dios mío ¡Qué buena! Menuda la ha enchufado Madre mía No se esperaba esa Menudo rebote Menudo rebote Y encima le va a tumbar La torre Por el efecto de la pasiva Que le va a meter el cuchillazo Ahora Va a hacer así ¡Ping! Ah no Pues no le ha metido la pasiva Madre mía ¿Cómo está el Vayne? ¿Cómo está el todopoderoso Vayne? ¿Cómo está el pirata Más loco del Caribe? Y bueno Pero seguimos aquí No sé qué se va a hacer primero A ver déjame ver Tiene pinta de filo desesperante De primeras eh Tiene pinta de filo desesperante De primeras Y bueno es que encima Es que me dejas Madre mía Que trallones le pega Que trallones le pega Espérate Como tenga el parpadeo Le hace La jugada del Waka Waka Espérate Se va a acercar aquí A la mid lane Está cuidado Que está ahí el Jin Sun Shin Que por cierto Le han picado un Jin Sun Shin en contra Y es el mismo lo más roto del meta Vamos a ver qué sucede El Jin Sun Shin vaya full de buffos De momento El equipo azul está Totalmente imparable Tira los Madre mía Madre mía El Valir Madre mía El Valir Las está pasando canutas Espero que No tiren su render Antes del minuto Número 6 Que si no No me dan de comer Si no esta noche Como cartón Y no quiero comer cartón Chicos No quiero comer cartón Quiero comer chuletón Chuletón De Tirenosaurio Rex Y bueno Se va a venir aquí arriba Se lo va a dejar El Moskov Vale Se lo va a dejar El Moskov Y bueno Lleva el cuchillo de jungla Pero de momento No completa build De jungla Y bueno Ya le queda poco Para el frío desesperante Tiene las dos espaditas Así que nada Le falta poquillo Para el desesperante Espérate Pero madre mía Este Valir No aprende Este Valir No aprende Y bueno Tiene parpadeo ahora Así que puede hacer combo Ha fallado ahí el shot Termina cayendo el Kufras Parece que se ha excedido Demasiado Los chicos del equipo Ojo 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 El piojo Espérate Se necesita La No ha llegado No ha llegado Pero con un parpadeo ulti La mataba A la A la A la Odette Eso se lo aseguro yo Vamos a ver Mira pasando Espérate Se acercan por todos Los flancos Madre mía Que el equipo rojo Ojito Que el equipo rojo Se está revelando Se está revelando Revelando el equipo rojo Bueno el Valir Ese ya se debe de haber quedado Sin bolas de fuego Y nada El Vayne se va ya A hacer lo que le sale De la punta del Nepe En otras líneas Y bueno Ha reiniciado el buffo rojo Pero vaya que no era su intención Y bueno Espérate que tenemos TF Tenemos TF Está diciendo que le esperen Está pidiendo que le esperen Al Al El Vayne está pidiendo que le esperen Y vamos a ver que termina pasando Yo creo que llega a entrar Y el Vayne Y les mete un Un zumbío Que los deja Los deja Vaya Vale se va a ir arriba Está diciendo que Wade Ya tiene el filo desesperante Y no se a que está esperando Ojo Una Odette Con la vareta de quemadura Está últimamente muy de moda Esta vareta Muy de moda Vamos a ver que termina pasando Se va a meter aquí Va a pegar el tirito Y bueno Y va a dejar fino Al minion gordito Y de momento Vayne el mayor farm De todo el equipo azul Tiene que salir corriendo El Exbor ¿Exbor? ¿Exbor? Vale, vale Pensaba que tenía el sprint Puesto Espérate Tira la ultimate Va a robar el buffo rojo Creo Y espérate Que ha reventado la nana Pero tenía la pasiva Pero la ha reventado Eso sí Vale se va a meter A por todas A por el Ceci Y se lo termina llevando El Kufra No sé ni cómo Pero se lo termina llevando El Kufra Y bueno Nada más Se va a inflar aquí A palos Con el Con el minion gordito Lo revienta Y Vamos que nos vamos Va a tumbar La mid lane El todopoderoso Vane Vale Le pega ahí un zumbío Tumba la torre Y bueno Va a hacer las muertes Dos asistencias Y para mí Que va a llevar El mismo estilo De build Que antes Lo cual La verdad es que Ha funcionado muy bien Y parece ser que Le va guay Se saca el Watcher Se van a hacer A la Tortuga Sin ningún problema Se lo termina sacando El Moscovita Vamos a ver El Moscovita Cómo va 4,6 Kufra Al Moscovita El Moscovita Va 2 a 2 Madre mía Muy lejos De cómo va Vayne Va muy lejos De cómo va Vayne Y bueno Saca una kill El Moscovita Que se ha cargado Al Ceci Sin ningún miramiento Y bueno Van a reventar Por aquí tío Madre mía Lo que pega el Vayne Por dios Ya tiene Ojo La espada De los 7 mares Tiene las 7 mares Y ahora sí que va a empezar A hacer Virguerías Casi cosas duras Bueno Escupe ahí A los Minions Los revienta Y bueno De una pasiva Revienta A la torre esa Pero vaya De un cachalazo Vamos a ver Qué hace ahí Ojo Le revienta El escudo Al Esbor Vale Si le revienta Al Esbor Cuidado 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 Al Cufrilla Le está haciendo El baiteo Le está diciendo Baiteo salvaje Le está haciendo Baiteo salvaje Tira los tiburones Entra con todo Va fulminando Mete la pasiva Y bueno Se marca una baja doble Pero No suficiente Para terminar Con todos los enemigos Pero ha sido Muy buen combo Ha sido un baiteo Muy Muy bueno Tengo que admitirlo Ha sido un baiteo Muy bueno Yo diría que el mejor baiteo De todos los Vaynes Que hemos visto Menuda baiteada La ha pegado Y bueno Termina tumbando La torre El Moscovita Que vamos a ver Cómo va 3 a 2 5,9k de farm Pero le queda Mucho para pillar Al Vayne Le queda bastante Para pillar Al Real Vayne Y bueno Se viene aquí Se va a sacar Al Watchercillo Y nada Vamos, vamos, vamos Que nos vamos De momento El equipo azul Le lleva Unas 9 kills Al equipo rojo Y nada A proseguir Ojito con el Esbor Que no sé El Esbor No me llega a transmitir Demasiada confianza Lo veo ahí como que Tampoco ha hecho mucho Y bueno Termina cayendo Y nada Se mete el Kufra Se mete el Esbor También Termina explotando Al Valir Vamos a ver Mete a los tiburones Mete a los Sharks Mete a los Sharks A los Daddy Sharks Y terminan cayendo Tres jugadores Del equipo rojo Terminan cayendo En esa última reyerta El equipo azul Está reclamando El lore No van a poder contestarlo Entre dos jugadores Del equipo rojo Y menos entre Jin Sun Shin Ni Nana No van a tener Ningún tank Y bueno Eso se ha notado También eso se ha notado Mucho que no tiene Ningún tank El equipo rojo Por cierto Todo hay que decirlo Y bueno Vamos a ver como A la vaina De momento le sacan 11k de farm Ojito Ojito que la puede Uy 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 Que le ha reventado La pasiva Uy 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 Que le ha reventado La pasiva Van a salir con el lore Van a salir con todo Y no tienen Una mierda Para defender Además vain Le deletea La ultimate Literalmente A la A la A la odette Es que La deja en la mierda A la odette Y bueno Ha recibido ahí un poco de daño No se porque ha tirado La ultimate del ceci Yo me lo hubiera guardado Y bueno Va a pushear Por 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 bot Madre mía Menudos cachatazos Pegado con la pasiva Y bueno Vamos a ver Que termina pasando Se va a tener que echar atrás Ojito Intenta entrar Ahí el esbor Con todo Revienta Alvalir por ahí Espérate que pueden caer dos Terminan perdiendo al tanque Racha de bajas también Para la nana Espérate Terminan reventando A odette Va a intentar entrar Hasta la cocina Se mete con la ultimate Y lo enchufa a todo Pero tienen al lore Para pushear Terminan reventando A la nana Vamos a ver Que puede hacer el ceci Van a necesitar Muchísimo one shot Para llegar hasta ahí Le va a intentar matar El otro El gusio Termina reventando El jisun sin Pero ya no le queda nada Eh Ya van a tumbar El nexo Y bueno Espérate Ya le pega al nexo G para equipo azul GGG Para Vayne Y bueno Ya hasta aquí Llegaríamos con Como juega El mejor Vayne Del mundo Y nada más chicos Aquí lo que estáis viendo 25% Daño a los enemigos De hecho ha sido De hecho ha sido el que más daño Ha hecho los enemigos Por encima de gusio Y por encima del Y por encima del Del moscop De hecho solamente Tenéis que fijaros En que Gassion ha hecho Más kills Gassion ha hecho Un 7 a 1 Vayne ha hecho Un 5 a 1 Y ni por eso Se han hecho Ni más farm Ni le han sacado Más farm Ni le han sacado Más daño Y me Me resulta Raro que le den El MVP a gusio Cuando mirad El daño de Vayne Ha hecho un 1% más Ha recibido más daño Ha hecho más Tumbada de torres Y Bueno En las TF Si que Los puntos Yo creo que ha sido Por los puntos De colaboración en TF Por lo cual No le han dado El MVP a Vayne Pero vaya Que igualmente Ya ha demostrado antes Su top global Todo poderoso Y nada más 11k de farmeo Y bueno Deciros que Vayne Para mi Funciona mejor De hipercarry No es una mala opción Llevarlo de hipercarry Ya no os he visto En V3 Que Alguna que otra vez Lo hemos llevado Y nos ha funcionado Bastante Bastante bien Así que Bueno nada chicos Esto sería todo Sobre Como juega El mejor Vayne Del mundo Y nada Dejando por abajo Por los comentarios Cual os gustaría Que fuera El próximo top global Que me trajera Por aquí al canal Y nada Dejadmelo por abajo Por los comentarios Y Pues bueno Ya sabéis Tenéis en la descripción Del vídeo El Instagram Canal de Twitch El Que más tenemos El Instagram El canal de Twitch El Twitter también Y tenéis también Por ahí por abajo El recuadro rojo Para suscribiros La campaña Va a activar aquí Youtube Os avisar Cada vez que saquen un nuevo vídeo Nada como digo Siempre recordad Si ha gustado el vídeo Dadle a like Suscribíos Y hasta la próxima Y hasta la próxima